Dios Todopoderoso Él es un fuego iracundo y majestuoso que juzga Es verdad que Él es el Hijo del Hombre Con una túnica que le llega a los pies Ceñida con una faja de oro Sus cabellos son tan blancos como la lana Sus ojos arden como llamas Sus pies son como el bronce bruñido en una fragua Su voz es como el sonido de mil aguas En su mano lleva siete estrellas En su boca una espada de doble filo Su rostro brilla y resplandece como el sol El Dios Todopoderoso Se presenta en un cuerpo espiritual Sin carne ni gota de sangre De la cabeza a los pies Él ha trascendido el universo Sentado en el glorioso trono Reina sobre todo desde su trono En el tercer cielo El Hijo del Hombre fue testificado El Hijo del Hombre fue testificado Y Dios se revela abiertamente Brillante Brillante deslumbra los ojos de todos Nadie se atreve a desafiarlo El que se le resista seguro que morirá No importa si te resistes Con palabras o con pensamientos O si lo haces con tus actos No habrá piedad en absoluto Y solamente así podrás ver Que lo único que recibirás de Dios Lo único será Será su juicio Todo en el universo Está en las manos de Dios Si Dios habla así será Él ordena y así se hará Satanás está pisoteado Por Dios en el hoyo sin fondo Dios ha vencido a todos A todos los malvados Cuando la voz de Dios se imita El mundo se destruirá El mundo se destruirá Cielo y tierra pasará Todas las cosas se renovarán No hay nadie que pueda cambiar esto Dios ha vencido a todos Dios ha vencido al mundo Y ahora Él se sienta aquí Dios habla a vosotros El que pueda oír debe hacerlo Y ahora que Él se sienta aquí Dios habla Quien viva Quien viva debería aceptar sus palabras El Dios todopoderoso Se presenta en un cuerpo espiritual Sin carne ni gota de sangre De la cabeza a los pies Él ha trascendido el universo Sentado en el glorioso trono Reina sobre todo desde su trono En el tercer cielo Amén 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 Gracias por ver el video